Este lunes 8 de mayo tenemos a la luna en Sagitario. Comenzar la semana con una luna sagitariana, pues sí, se siente bastante activo. Tenemos una luna sagitariana con esa necesidad de hacer cosas, de salir un poquito de lo predecible, comenzar una aventura, crear, conquistar un territorio, pero también más a nivel como práctico, pues es comenzar un curso, un taller, hacer una conferencia, dar a conocer un curso, comenzar una especialización o comenzar una maestría, comenzar un estudio especializado en algo. Esa es la tendencia de la luna en Sagitario. La luna está haciendo cuadratura Neptuno en Pisces, se siente un poco de nebulosidad, confusión, ponerse los lentes color de rosa para mis amigos de signo mutable. Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, así es que tengan cuidado un poquito con la nebulosidad. Tenemos a la luna en Sagitario haciendo trino a Júpiter en Aries. Esto activa a mis amigos de fuego. Atención, Aries, Leo, Sagitario. Es un excelente inicio de semana para hacer deporte, comenzar un deporte, comenzar a hacer una rutina nueva o diferente y comenzar un proyecto expansivo. O sea, qué proyecto te entusiasma tanto que te lleva a expandir tus horizontes y tus territorios. Pues comiénzalo en este inicio de semana, amigo de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Así tenemos este inicio de semana. Lo comenzamos con todo el punch, con toda la energía esta semana. Así es que, pues bueno, vamos hacia este martes 9 de mayo. Vamos hacia allá. Gracias.